Con el alza de los costos de todos estos servicios de IPTV, pensé que valdría la pena revisar una de las apps que de hecho sí pueden darte televisión en vivo gratuita. Se está haciendo imposible ver televisión en vivo y para ser honestos, además de deportes y noticias, puede que sea totalmente inútil en los próximos 10 años, pero mientras la tengamos pues mejor que las disfrutemos. Así que si son nuevos en el canal, por favor denle al botón de suscribirse justo abajo, denle a este video un gran pulgar hacia arriba y como siempre estaré respondiendo todos sus comentarios durante la primera o las dos primeras horas de este video. Así que comenten abajo y tendrán una oportunidad de salir en el siguiente video. El comentario de hoy viene de CA4merica. Interesante. Dice, el mío no se actualiza, dice que ya está actualizado y estaba hablando de la nueva actualización de Chromecast y si se perdieron ese video, véanlo en el canal. Así que bueno, empecemos y veamos esta aplicación gratis de televisión. Muy bien, entonces de la aplicación que hablaremos hoy es una de las que está un poco escondida para televisión en vivo en su Fire Stick. Voy a mostrarles cómo instalarla, veremos todo el proceso. Ahora si no lo han hecho, asegúrense de seguirme en Facebook, Twitter, Instagram, ahí pueden seguirme o suscríbanse abajo. Hagan clic en eso chicos para mantenerse al día con todo el contenido que hago de varias plataformas. Además, pueden hacerme preguntas también. Así que es un pequeño bono en caso de que quieran e intentar eso. Entonces iremos directo al App Store y tenemos que hacer algunas cosas ahí. Así que abrimos la App Store y adentro obviamente tenemos esa función de buscar así que buscaremos una app. Hasta ahora esta app de televisión en vivo, algunos ni siquiera van a darse cuenta de que tiene televisión en vivo por su localización. Pero de hecho, lo tiene y es muy buena. Así que vamos a escribir Tuvi TV. Ahora si escriben Tuvi, esto será para shows y películas básicamente. Bien, lanzan algunos anuncios y así pueden verlo, pero de hecho tienen televisión en vivo. Ahora el truco para esto es que depende de en qué país estés. Si estás en Estados Unidos tienes televisión en Tuvi, si no, no tendrás esta sección de televisión en vivo arriba. Así que se los mostraré de inmediato antes de que les muestre los canales para ver que puedan decidir si quieren instalarla o no. Quiero llevarlos ahora al VPN para que vean cómo esto cambia totalmente. Tuvi TV. Entonces apagamos mi VPN que está conectado a San Francisco. Ahora se conectará a mi dirección IP canadiense. Hacemos clic ahí y... Oh, un segundo. Entonces tenemos que cerrar la aplicación porque esta sigue funcionando con la anterior. Vamos a entrar y forzar a que Tuvi se detenga. Luego reabrimos la aplicación y ahora van a ver que la opción de televisión en vivo ya no estará allí. Ahora volvamos y encendamos nuestro VPN. Como pueden ver, no hay nada de televisión en vivo ahí. Muy interesante, ¿verdad? Entonces solamente en algunos países y creo que en el Reino Unido también lo tiene. Ahora chicos, si quieren apoyar al canal, además de tener acceso a esa opción de televisión en vivo en Tuvi TV, hagan clic abajo en Upgrade Guy en mi enlace de ExpressVPN. Los llevará a mi página personalizada donde también pueden descargar ExpressVPN para burlar ciertas georrestricciones como esta. Y tiene una garantía de 30 días, así que si no les gusta, le devuelven su dinero y yo recibo una comisión, así que aprecio mucho si lo compran. Obviamente ayuda al canal un poco. Así que ahora vamos a regresar porque de hecho quiero mostrarles Tuvi TV con el VPN encendido y que vean la sección de TV en vivo. Así que vamos a encenderlo, configurar nuestro VPN, decir cuánto nos gusta ExpressVPN. Le coloqué 5 de 5. De nuevo volvemos aquí. Queremos lanzar Tuvi TV, pero obviamente tenemos que cambiar primero cerrarla rápidamente. Aquí vamos. Relanzamos la aplicación. Y ahora, boom, 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 boom. Ya estamos en línea de nuevo. Y tendremos nuestra sección de televisión en vivo. De nuevo aquí y boom, justo allá arriba. Y también tendremos diferentes películas y series también. Así que si estás en Canadá tendrán una colección diferente de series y películas y recuerden que Tuvi paga con esto los anuncios, así que pueden usarlos, no hay ningún problema. Solo vean los anuncios, saben cuesta muy poco, solo un poco de su tiempo. Así que ahora vamos a la televisión en vivo y voy a llevarlos a que vean algunos canales que tienen por aquí. Entonces tienen algunos reality shows, basura en algunos canales. No sé si alguno ve 90 Day Fianz, pero es mi show favorito. Es muy bueno, es súper horrible. Es un reality show pura sangre. Quizá lo mejor desde Honey Boo Boo, como sea que se llame. Luego tenemos uno de True... ¿Qué es esto? ¿Una colección? Bueno, parecen ser simplemente un montón de series con temporadas, más realities. Tenemos un canal llamado Al TV, que deben ser exclusivos de Tuvi TV. Ahora tenemos Fox Sports. Así que de hecho pueden ver algo de fútbol colegial aquí. Luego vienen más partidos, este canal seguramente será su mejor amigo para estas cosas, porque saben que estarán en Fox. Tienen uno de películas y podrán ver todas las películas que pasen justo aquí, continuamente, una tras otra. Y ahora una de las mejores partes de Tuvi es que de hecho no tienes que conectar una cuenta a esto. Puedes usarlo simplemente así. Ahora vamos a revisar esto justo aquí. Ahora tienen un canal paranormal, bien, un canal de misterio, un canal de cómo hacer. Así que si les gusta el contenido de Hazlo Tú Mismo, que uno puede ver de vez en cuando, escenas del crimen, NBC y noticias en vivo. Así que tienen otros canales de noticias. Tienen más noticias como Fox Live New. Algunos canales locales también. Canales de cocina como USA Today, New York Reveal, Mr. Buff Office. Y honestamente, solo sigue. Tienen una selección enorme. Incluso tienen un canal de repeticiones de la Copa del Mundo, donde pueden volver a ver la Copa del Mundo. Canales de la NFL, un canal de la MLB. No sé si alguien de hecho ve la MLB. Aún odio decirlo, pero ahora es un deporte muerto. No lo sé, al menos para mí. Las carreras de autos. Bueno, yo en lo personal prefiero ver NASCAR que la MLB. ¿Alguien más está de acuerdo conmigo en eso? Vinesport Extra, Fubo Sport. Tienen su propio canal de Fubo Sport. Otro canal de básquet colegial. Algunas otras cosas de deporte extranjeras. No sé, realmente. Oh, Real Madrid. Bien, no podía leer el título. Sport Wire Ving. N-H-R-A. No sé qué es eso. Bloomberg. Bloomberg Explorer. Euronew. El clima de Fox. Y como ven, tenemos más cosas por aquí. Bien, entonces realmente hay, si al parecer, aquí se repiten. Justo después del canal de Gordon Ramsay. Oh, Cantantes Enmascarados. Cosmos. Este es el último. Entonces, eso será todo por el día de hoy. Y por suerte tenemos una enorme selección. Ahora, si quieren, también una de las mejores partes de Tubi es el modo de niños. Si nunca lo has visto, esto le da acceso al contenido adecuado para niños y no tendrá que preocuparse por ellos. Pueden bloquear este modo y olvidarse de todo y del miedo de que sus hijos vean algo inapropiado. No lo sé. De 0 a 12 años. No sé cuándo le permiten a los niños ver Dragon Ball Z y esas cosas. No lo sé, pero tienen una selección muy interesante de la que elegir. Entonces, otra gran opción de Tubi es simplemente ese bono agregado a la televisión en vivo, al menos por ellos. De nuevo, gracias chicos por ver este video. Si les gustó y quieren más contenido de IPTV, por favor díganmelo abajo en los comentarios y por favor suscríbanse antes de irse. Nos veremos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!